pero quien esta detras de mi no me cubre el culo, me cago en nada yo no te fueras para allá, había uno de ustedes coñazo en vez, carajo, me entró uno para ver seguro si se fueron para yo como que estoy en, ajá, donde te mataron mira donde me mataron, en C ahora no, 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 no si te dije que te metió uno para que que te estoy yendo por que corrí para allá hay de espaldas los tengo entretenidos en A ó están entretenidos en A esperate que voy para allá con super, cojan las evolución tiraron ellos, tiraron ellos, y tiraron dos super ay joder tuta Vamos a ver, 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 que super más tienen allá, otro Golden Gun, mira tiene Warcliffe y no los más, ay me cago en la puta, Warcliffe también, le tira Warcliffe y no mató a nadie, mira tú me da a mí, todavía el cabrón tiene, este pa'l carajo la puta Warcliffe, tantos en vez saben, otro ahí está el super, se le apagó, ¡Arripery! ¿Y qué? Vete a meterte la Warcliffe por culo, me mató, me mató, ¿qué me mató? Smoke y cojones, Smoke y me mató, dale, ve, 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 ese cabrón, vamos a coger esa B, chinito dale, que están, vienen uno con chonco, cuidado, que mierda puñeta, Estamos, cogimos, cogimos A, cogimos A, cogimos A, voy, 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 vamos a ver, pues nos jodimos entonces, cogimos A. Mira, pónos para joder aquí, están cogiendo A. Aquí estoy en B, estoy en B, estoy en B, tengo el super, vente. Vente por ahí, por ahí, vamos a cerrar. Viene por ahí, Monkey, viene por ahí. Lo maté, lo maté. Bueno. Nieta. Soy. Están congelados ahí. Super, super, cuidado. Está tocado, está tocado. Soy. Buenas, chinito, cuidado. Estoy aquí contigo. Ah, vinieron Team Shop, Team Shop, Team Shop. Hablo, maldita haces. Vinieron un Warlock, un Warlock, es un Warlock. Super, me mató el Super. Voy a verlo de lejos. Déjame ver si se viene para acá. Ya nos falta poco, estamos casi llegando. Muerto, 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 muerto. Le tiré una granada ahí en B, no se va a poder coger B. Está chinito, nuestro chinito es un puño. Se murió. Ojalá, Javi, ojalá, Javi, que están ahí. Ya se acabó. Ya se acabó. Saca estos cabrones, saca estos cabrones. Los árboles. Es decir, no tenemos este hijo. No, que se llama es un bicho, me están dañando las rachas cada vez que voy a matar a alguien. No mami. No mami. Es porque te estoy juntando con bacalao. No, 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 no. No, 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 no. Pero para los árboles se así que esa traza le gana. Ah, mami. Eso es, eso es. Y me pasó ya dos o tres veces con ese cabrón. Lo cogí un par de veces, yo tirándole, dándole primero y lo maté. Hasta que saliera el tiro de la El Wallet. Es decir, no hay. El time to kill se pone bien en juego. ¿Qué pasó? ¿Usted te envió un mensajito? No, que está en el clan. Ah, yo vi como que invitaron a alguien. ¿Quién está añadiendo a esa gente? ¿Quién tiene? Tiene que haber sido o Gula o este... Vi una notificación de eso, de que añadieron a alguien ahí. 25 aniversario de Pokémon es en febrero 27. Ya. Me sentí viejo de momento ahí. Esa fiebre... Yo ya era... Yo estaba ya... Yo estaba en la universidad, yo creo, con esa fiebre. De Pokémon... Eso fue para el 98, 99. A ver, la 60... Yo estaba... Yo me gradué en el 2001. Yo me gradué en el 2001. Yo estaba... Yo estaba en 10 o 11, por ahí. Y tú sabes que a esa edad... Voy a estar yo comprando tarjetitas de esas de mierda de Pokémon. ¿Me entiendes? Sí, sí. Te cogían en la escuela con una mierda de esas, te jaltaban a palo. La cuestión es que así le doy ese comprado y ese... Se acabó un montón de chavos. Los nerdos de esa época, pues, el alterro. Yo tenía par de primera edición que encontré en una caja, pero están todas jodidas. No valen nada. Están todas bien jodidas. Créeme que si para aquel tiempo yo hubiera sabido, yo hubiera comprado las cajas grandes. Yo le hubiera dicho a papi, papi, vamos a comprar todas las cajas que podamos. No hay que quien sabe que eso iba a estar tan pegado todavía. Exacto. ¿Quién va a pensar? Y mira. Y el de las cosas coleccionistas es el número uno. Está cabrón, ¿verdad? Está cabrón, está cabrón. ¡Pero! 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 ¡Mete el lechón en la jaula que se escapa! ¡Oye, mate! ¡Dialo! Me mató otro de atrás. ¡Qué mierda! Tengo ese que venía guillado a matar. Lo tenía casi muerto y bien feliz me mató. ¿No son los mismos? Veo muchos hunters. Hay uno en B con doble, con un titán con doble shield. Sí, sí. Así que hacen para cogerlo. ¡Pero! Espérate, yo te ayudo aquí. Este me lo llevo yo ahora. ¡Oh, se cayó! ¡Pero uno! Eh, subí otra vez. Para afuera. Vente, mira, por aquí por fuera. Mira, 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 por aquí, por aquí. Para afuera. ¡Vamos con la mida! Cuidado. Estoy pendiente del de a la izquierda. Estoy pendiente del de a la izquierda. ¡Puñazo! ¿Dónde está fain tú vas? ¡Ay, bendito! Estaba yo, pero yo estaba alejito. Ya que yo los cojo con la mida como Reggie Miller. ¿Dónde tú vienes? ¡Ay, mira quién está aquí conmigo! ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Papabito! Estaba contigo, pero... ¡Ah, mira, porque no era el cabrón! ¡El! ¡El! El, el cabrón, tiene mida también. ¡Ay, cabrón! Lo quemé, lo quemé. Viene por el pal, dale. Cuidado. Ya lo, pero yo estoy parado en mi... ¡Maldita sea! Hay un cabrón con mida, los últimos, ahí, por el túnel. ¡Salíense! ¡Ah, mira! No, 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 no. ¿Están pillos tú y ando aquí? ¡Vamos a atar este cabrón! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Para directito! ¡Para B, perdón! ¡Para B, para B, para B, para B! ¡Para B, para B! ¡Mira que no! ¡No tenía! ¡So, eh! ¡Tengo unos bienes por acá! ¡Me tiré porque me iban a matar! ¡Me mató el cabrón velando Weera! ¡Hay tres, tres en B! ¡Cuatro! ¡Tiré, tiré! ¡Un super! ¡Mate a dos ahí con la granada! ¡Hay otro casi muerto! ¡Chinito detrás de ti! ¡Le di, le di! ¡Va detrás de ti! ¡Casi muerto! ¡Ok! ¡No pudieron coger el vejo! ¡Pero vinieron a el corillo! ¡Hay que pillarlos allá! ¡Que no salgan de ahí! ¡No, no! ¡No sabe María! ¡Me mató con la espada este cabrón! ¿Dónde está? ¡Halguien que venga conmigo aquí! ¡Ay, puñetas! ¡Qué es que tiene suerte el cabrón! ¡Ay, bendito! ¡Voy a morir pero la voy a coger! Ya. Bueno, chinito. Sacrifiqué mi cuerpo para que después no yo... No coge bandera, cabrón. No agoté, no agoté, no agoté, no agoté, no agoté. ¿Por qué no agoté? Ya, lo está casi muerto el del super ese de bollo. Ya naca, cabrón, ya tú me tienes aborrecido con la miel de mida. Se jodió el de la mida, tígito. Tígito. Se prendió, se prendió, se prendió, cuidado. Mira, el de la espada murió. ¿Quién es otro más? A la izquierda, a la izquierda. Ay, bendito, ay, bendito. Mira, viene otro, mira otro. Vienen dos más de ese lado. ¿Ya qué? No, papi. Ayuda, ahora sí. Y te ayuda. Mira, me tienen bien pillado aquí. ¿Tú para dónde vas? Vente, 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 vente. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí está. Se fueron dos más. Me mataron, pero... Me mataron, pero... Con gusto. Bueno, hay el gustito ahí. Bueno, bueno, chinito, güey, en super. Ya, lo yo le tiré a este cabrón aquí, yo no sé. Yo no sé qué pasó ahí. La animación o algo, no te hace damage o algo. Joder, María. Está tocado el perdejo ese, la brincó para ver. Sí, sí. Se lo mataron, se lo mataron. Está bien. Espera, está juntito. Viene, viene para acá. Viene para ver. Ya, abril, usted tenía roca. ¿Quiere coger? Aquí, cogerá. Maldita sea, me caigo y el guardo no sube. Ve, ve. Sí, ve. Ve, ve. Ah, fallé la granada. Dumbi, boss. Ya habló de cómo me dio el martí. Tiene la mierda ese en el piso puesta también. Mira, 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 ah. Estamos aquí. El que viene atrás. No me digas que banearon a Yadriel. Aparentemente, el Yadriel es de la cuenta nueva. Ayúdame aquí, que está este tipo aquí, tocado. Cuidado atrás, yo estoy cubriéndote atrás. ¡A la izquierda! Tiene una granada ahí. Drago, ahí hay un mamabicho. Ay, tiraron tú para aquí, fue. No, y este cabrón. Te está partidiendo, Drago. Sí, y se murió. Dito. Voy pa' ver. Diablo, mano. Te dejó a ti para matarme a mí. Y lleve a Treshaín. Diablo, estamos por uno. Ustedes están matando con cojones, parece. Tiene dos banderas y estamos por uno. Mátale ese, mamá, huevo. Bueno, estamos por dos delante. Vamos a ver. Están ahí al final. Uh, buena, Wolf. Diablo. Buena. Buena. Buena.